Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie para salvarme El todo o nada que forzaste consiguió derribarme Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer Me calme el dolor, me sepa entender Te puedo mentir, lo puedo fingir A ti te ha sido fácil olvidarte de mí La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor Empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie que me responda El todo o nada transformaste en una herida muy honda Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer Me calme el dolor, me sepa entender Te puedo mentir, lo puedo fingir A ti te ha sido fácil escaparte de mí La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor Empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Y ya suelo imaginar que en algún lugar Me vuelves a escuchar Que volvemos a estar juntos al despertar La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor Empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor